Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo. Ninguna religión es una sola religión. Es decir, todas las religiones tienen en su seno una notable diversidad. Parecería, y no solo parecería, así ocurre, que al surgir un movimiento religioso con ciertas características provoca que de inmediato surja un sisma, una interpretación diferente de la misma visión. La religión genera a su propia competencia. Esto no es solo propio de las religiones, claro, sino que corresponde a todas las ideologías y corrientes filosóficas de pensamiento o pseudocientíficas, incluso artísticas. Piense usted simplemente en las docenas y docenas de interpretaciones del marxismo o del psicoanálisis o del cubismo que compiten entre sí por obtener clientes en el mercado de las convicciones o la apreciación. Pero por hoy nos centraremos en las religiones. El budismo tiene cuatro tradiciones principales, Theravada, Mahayana, Vajrayana y la más moderna, Navayana. Pero dentro de ellas hay más de 200 escuelas distintas que varían en interpretaciones, creencias, prácticas y rituales. Yo suelo decir que el budismo sí tiene dioses porque algunas versiones del budismo adoran a cientos de dioses. Por supuesto, llegan adeptos de otras escuelas del budismo y me dicen que yo me equivoco porque el budismo no tiene dioses. En realidad, ambos tenemos razón. Depende de qué budismo estemos hablando. El islam, que es la más moderna de las religiones mayores, tiene más de 40 escuelas y visiones. Sus dos grupos principales, los sunitas y los chiítas, llevan una guerra de casi 1.400 años por reclamar la legítima herencia del profeta Mahoma. Hablar del islam en general como si fuera un solo bloque, que es algo que gustan hacer muchos ciertos grupos extremistas, es enormemente falto de rigor. Y después de todo, las víctimas de la violencia de distintos grupos extremistas y fundamentalistas, son con más frecuencia otros musulmanes que personas de otras religiones. Y por supuesto, es increíblemente ignorante hablar del cristianismo como una tradición sólida y terza, cosa que gustan de hacer extralógicamente quienes hablan de la civilización cristiana y occidental. Porque hay que ver a qué cristianismo se refieren, ya que desde el inicio de esta religión surgieron grupos enfrentados con frecuencia violentamente. Tan solo desde el año 150 al 200 de lo que hoy llamamos la era común, y es mejor denominación porque el nacimiento de Jesús, si existió, habría sido alrededor del año 7 antes de la era común, el cristianismo sufrió el sisma marcionista, encabezado por Marción de Sinopla, quien creía que el Dios del Evangelio y Padre de Cristo era distinto del Dios creador malévolo del Antiguo Testamento. Le siguieron los sismas montanista, monarquianista, isabelianista o patripacianista, 50 años y 5 iglesias divididas. Y el asunto siguió con sus buenos 50 sismas cristianos hasta la fecha. Pero además de los sismas, que son separaciones violentas y formales de la iglesia, están las muchas herejías, así consideradas por el cristianismo de corriente principal, que se han desatado desde el siglo I. Sectas, cultos, movimientos y grupos que interpretaban de manera distinta algún detalle o muchos detalles de las Escrituras y tenían creencias opuestas sobre la divinidad de Jesús, la Trinidad, las características de Dios, la vida eterna y otros puntos doctrinarios más o menos finos. Varias iglesias gnósticas, los herejes, adopcionistas, los docetistas y hasta 50 grupos heréticos en general combatidos por la iglesia ortodoxa con energía letal. Esto lo ejemplifica muy bien la cruzada de los salvigenses, una campaña realizada entre 1209 y 1229 en Languedoc, al sur de Francia, para acabar con los herejes cátaros y que se saldó con la muerte de entre 200 mil y un millón de herejes, además de dar origen a la Inquisición, cuyas principales víctimas fueron, por supuesto, principalmente, otros cristianos. Es prácticamente imposible saber hoy en día cuántas denominaciones cristianas existen, muchas veces enfrentadas entre sí y con visiones tan encontradas, que realmente hablar de una visión, civilización o unidad cristiana es una audacia. Y alguno dirá, bueno, al menos a todos los cristianos los une la idea de que Cristo es el Salvador, ¿no? Pues ni eso. El famoso hereje inglés Matthew Hammond, parte de la confesión unitaria, afirmó que Cristo no era el Salvador. La iglesia anglicana lo quemó como castigo. Y lo que hoy es Estados Unidos en su origen fue colonizado por herejes sismáticos y creyentes en variedades del cristianismo que no eran gratas ni al poderoso catolicismo ni al protestantismo anglicano. Todo el protestantismo, con sus cientos de variedades, se origina en el siglo XVI cuando Martín Lutero, un monje agustino y profesor de teología, terminó rechazando varias creencias de la iglesia católica romana, en particular la venta de indulgencias. Las indulgencias son, según la iglesia católica, una forma de reducir el castigo que uno ha de sufrir por sus pecados. ¿Quién puede dar las indulgencias? Pues la propia iglesia. Es decir, creen que la iglesia puede directamente influir para que su deidad le haga pasar a uno más o menos tiempo en el purgatorio, un concepto que se inventó y desarrolló en el medievo, o bien que no llegue siquiera a tostarse en los infiernos, sino que tenga pase automático al cielo. En sus inicios, cuando el Papa Urbano II formalizó las indulgencias en 1095, éstas se otorgaban por buenas acciones o por tiempo dedicado a la oración, y eran por supuesto enormemente apreciadas en un mundo medieval dominado por la creencia en la vida eterna, y dominado sobre todo por el miedo al castigo después de la muerte. Pero muy pronto las indulgencias se empezaron a ofrecer a cambio de dinero, de limosna para la iglesia, de la construcción de una capilla, de la manutención de un monasterio, y luego empezaron a venderse directamente. Tanto dinero, tantos años de salvación del purgatorio, tanto dinero y tu robo, tu infidelidad, tu ausencia en las misas, tu gula, tu pereza o tu avaricia, ya no te traerán castigos. Para el siglo XIII, tanto el Vaticano como los gobiernos monárquicos llevaban comisión por las indulgencias. Siguieron siglos de un negocio descarado, que escandalizó a muchas personas, entre ellos a Martín Lutero. La idea central de Lutero era que solo Dios puede perdonar, no lo puede hacer un papa o una iglesia, además de que no se podía saber nada sobre el purgatorio. También pensaba que la salvación no se consigue por las buenas obras, sino que depende de la fe que uno tenga en Dios y en el Cristo salvador. Decía que no se debe reconocer autoridad al papa de Roma, que la Biblia es la única fuente de la revelación, y no las tradiciones de la iglesia, ni los dichos de los santos, que no debía haber una casta sacerdotal, pues todos los cristianos eran sacerdotes y otros muchos puntos teológicos a debate. Lo que él pretendía, por supuesto, era debatirlo, pero la iglesia católica no estaba para debates. En pocos años, estas y otras ideas que Lutero dio a conocer en 1517, además del hecho de que se casó con una exmonja a contracorriente de la doctrina del celibato, llevaron a su excomunión. Pero a diferencia de lo que ocurrió con herejes y reformistas anteriores, las ideas de Lutero se extendieron por Europa, influyendo a otros teólogos como el francés Juan Calvino, el suizo Huldry Swingley y el escocés John Knox. De paso, el rey inglés Enrique VIII se subió al tren de la reforma protestante, no tanto por diferendos teológicos, sino porque quería anular su matrimonio original con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Su capricho romántico llevó a la ruptura del Reino Unido con Roma, a la creación de la iglesia anglicana y a un pequeño daño colateral que fueron décadas de guerra y derramamiento de sangre entre anglicanos y católicos por todo el Reino Unido y que llevó hasta la partición de Irlanda entre el norte protestante perteneciente al Reino Unido y la República Católica del Sur en 1921 y que desembocaría incluso en la guerra de 1968 a 1998 en Irlanda del Norte entre católicos y protestantes. Y hoy, como consecuencia del disgusto de Martín Lutero, hay alrededor de mil millones de protestantes de distintas denominaciones o grupos, más o menos el 37% de todos los cristianos, en segundo lugar solo después de la iglesia católica, que cuenta con más de 1.300 millones de creyentes. En medio de la violenta y muchas veces sangrienta reforma protestante, en el siglo XVI apareció en Inglaterra un grupo religioso que se adscribía al puritanismo calvinista y que se basaba en las prédicas de un tal Robert Brown, quien decía que las congregaciones religiosas debían ser autónomas, ni del Vaticano, ni de Roma, ni de los reyes. Así que los brownistas decidieron separarse de la centralizada iglesia anglicana cuya cabeza es, desde Enrique VIII, el monarca de Inglaterra. Hoy lo es Isabel II. A la iglesia anglicana y a su monarca esto no les hizo ninguna gracia y los persiguió obligándolos a refugiarse en Holanda, uno de los un poco más tolerantes Países Bajos. Luego de unos años en el exilio, este grupo brownista decidió que sería mejor irse al Nuevo Mundo. Sus miembros consiguieron fondos para pagar una embarcación inglesa, la Mayflower, que llevó a 102 de ellos, muchos en familias enteras, desembarcándolos en lo que hoy es Massachusetts en noviembre de 1620. Allí al fin pudieron establecer sus iglesias congregacionalistas, que era su principal motivación. Para entonces, sin embargo, el rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia ya había comenzado otros proyectos coloniales menos religiosos y más comerciales en las cosas de lo que hoy son los Estados Unidos. Las colonias británicas en América se convirtieron poco a poco en el destino ideal para distintos grupos religiosos que buscaban la ansiada libertad religiosa. Aunque muy pronto esos mismos grupos se empezaron a ocupar de limitar la libertad religiosa de sus vecinos, cosa que por otro lado no debe sorprender a nadie. Estados Unidos creció. Llegaron más y más inmigrantes de diversas denominaciones, incluidos católicos, que se apoderaron de más y más tierras echando a los indígenas, comprando las colonias francesas y rusas y entrando en guerra con México para hacerse con lo que hoy son los estados de Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah. Y junto con el crecimiento territorial y económico del nuevo país, independizado en 1783, después de más de ocho años de guerra contra la metrópoli inglesa, surgieron las denominaciones religiosas como setas después de la lluvia, como hámsters con viagra, como parientes a la muerte de un millonario. En los siguientes años se producirían cuatro grandes oleadas de entusiasmo religioso renovado y acelerado, llamadas los grandes despertares o Great Awakenings, animados por pastores evangélicos. Paréntesis. Los evangélicos son una gran familia de denominaciones que creen que lo básico para salvarse es la fe y el nacer de nuevo en Cristo, si han oído hablar de los Born Again Christians, de los cristianos renacidos, y creen en la obligación de predicar el Evangelio para difundir el mensaje de Cristo, la Buena Nueva. En cada uno de estos cuatro despertares se produjo la aparición de multitud de iglesias, denominaciones, grupos y variantes, todos encuadrados en doce grandes familias, lo cual no quiere decir que todas estén unidas entre sí. Bautistas, no denominacionales, metodistas, pentecostales, luteranos, presbiterianos reformados, restauracionistas, anglicanos, santidad, congregacionistas, adventistas y cuáqueros. Y como parte del segundo gran despertar, un curioso personaje trajo al mundo el libro de Mormón. En 1830, un joven de 24 años publicó en Nueva York un curioso volumen llamado El libro de Mormón. La historia que contó sobre el origen del libro era asombrosa, francamente increíble, pero en medio del renacimiento religioso del segundo gran despertar, coló con bastante facilidad. El personaje contó que desde pequeño había experimentado una serie de visiones religiosas, lo que se interpretaba como que Dios quería comunicarse con él o usarlo como un sumensajero. Aunque hoy se interpretaría como signo de una esquizofrenia bien desarrollada, y las visiones habrían desaparecido con una dosis de arepiprasol, clozapina, olanzapina, quietiapina, risperidona, ciprasidona, o cualquiera de los otros medicamentos antipsicóticos de los que disponemos actualmente y que permiten a los pacientes seguir una vida normal y convertirse, en el caso de este personaje, como su padre, por ejemplo, en comerciante y granjero. Pero como entonces no había medicina científica, el paciente Joseph Smith, que al parecer era un tipo convincente en el habla, carismático y guapetón, siguió teniendo visiones, o eso dijo, hasta que en 1820 se le aparecieron dos personajes, Dios Padre y Jesucristo, nada más, que le revelaron que todas las iglesias estaban en el error. En 1823 tuvo otra visión donde un ángel llamado Moroni lo llevó al monte Cumura en Manchester, Nueva York, donde estaba enterrado un libro de placas de oro escritas por el profeta Mormón, que contaba la historia del judio cristianismo y de una antigua civilización en América. El libro estaba escrito en un lenguaje desconocido procedente del egipcio, pero Joseph Smith pudo entenderlo y traducirlo al inglés gracias a dos piedras adivinatorias que venían incorporadas convenientemente en el paquete que se llevó a casa en 1827. Luego de que algunas personas juraron ver las placas, el ángel Moroni se las llevó para siempre. Nada más publicar el libro de Mormón, Smith procedió a fundar una iglesia que primero llamó Santos de los Últimos Días porque el nombre Mormones nunca le gustó demasiado y luego la convirtió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La gente lo siguió llamando Mormones. Sus prédicas convencieron a un buen número de personas que se apuntaron para acompañarlo al oeste de Estados Unidos para fundar una Sion americana con su correspondiente Nueva Jerusalén en forma de comunidad que primero se asentó en Ohio donde Smith estuvo ocupado organizando a la gente y recibiendo y escribiendo todo tipo de revelaciones para explicar el mundo, el universo, la divinidad y todos los aspectos de la humanidad según lo quería Dios específicamente con instrucciones muy precisas. Porque el mensaje se mantenía, todas las iglesias se habían apartado de la idea original que tenía Jesucristo y él, Smith y su gente iban a reconstruir la iglesia original. Todo esto no lo recibieron demasiado bien sus vecinos de Ohio y los mormones descubrieron que les convenía mejor irse a Nauvoo, Illinois donde proclamaron a Joseph Smith como su líder espiritual y político cosa que por cierto ya era. Pero al cabo los vecinos de Nauvoo expresaron su desacuerdo con una práctica muy específica de los mormones la poligamia. Smith aceptó ser sometido a juicio en la cercana ciudad de Cartag, Illinois pero una turbamulta tomó por asalto la prisión decidió que el juicio era innecesario sacó a Smith y lo linchó cuando aún no cumplía los 45 años de edad. Pero un momento ¿qué poligamia? Las creencias de los mormones son bastante complejas y no tradicionalistas pero entre sus principales puntos de disidencia respecto del resto del mundo protestante está la idea de que la tribu perdida de Israel fue a América y promovió el cristianismo pero con el tiempo los salvajes americanos lo olvidaron y por eso se les hizo oscura la piel. Una cosa súper científica. También creen que los Estados Unidos son la tierra prometida de la Biblia que la constitución de ese país es de inspiración divina que allí se levantará la Nueva Jerusalén y que los elegidos de Dios ya no son los judíos sino los mormones. Vale, allí Smith no derrochó originalidad pero no era necesaria. Esa idea siempre ha apasionado a los adeptos sean aztecas, judíos, musulmanes, rastafaris o la nación del islam. Decirles a un grupo de personas que son el pueblo elegido les da un gusto. Una creencia clave de los mormones es que las revelaciones de Dios a los humanos siguen hoy en día primero de la mano de Joseph Smith y ahora de los ancianos o dirigentes de la iglesia o de las iglesias porque a la muerte de Smith su legado se volvió asunto de disputas y surgieron varias iglesias mormonas la mayor siendo la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días habiendo otras como la Comunidad de Cristo. Resulta que una de las enseñanzas de Smith fue que un hombre justo podía ayudar a muchas mujeres y niños a ir al cielo sellándolos en un matrimonio plural. O sea que no es poligamia es un matrimonio plural. Esto según algunos ayudó a atraer a muchos adeptos sobre todo hombres. En 1845 y bajo el liderazgo de Brigham Young uno de los sucesores de Smith los mormones o un grupo de ellos emigraron a Utah fundando Salt Lake City que es hasta hoy su centro poblacional y espiritual. En 1852 anunciaron que el matrimonio plural era su práctica oficial y religiosa lo cual curiosamente atrajo a más adeptos súbitamente iluminados por la divinidad y la verdad de sus enseñanzas. Por cierto aunque la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días la mayor renunció formalmente a la poligamia en 1890 sobre todo después de una intensa persecución del gobierno estadounidense contra esta práctica muchos de sus adeptos la siguen practicando hoy en día al igual que lo hacen alrededor de una treintena de iglesias mormonas fundamentalistas derivadas de las enseñanzas de Smith. Algunos en particular tienen la costumbre de que los patriarcas se casen con varias hermanas generalmente cuando aún son adolescentes lo que los mantiene en la clandestinidad perseguidos por las autoridades y además mantiene la fama de poligamia de los mormones que tanto llama la atención. A toda esta imagen no ayuda que como en la iglesia católica las mujeres no puedan ordenarse como sacerdotes aunque pueden acceder a ciertos puestos de liderazgo en algunas organizaciones pero no tanto como para recibir revelaciones. Eso sí los líderes que reciben revelaciones de Dios continuadas siguen siendo todos hombres. De un lado menos desagradable la oposición de los mormones a la esclavitud tampoco les ganó muchos amigos en el siglo XIX y su forma de vida en comunidades cerradas y aisladas del resto del mundo donde la gente vive por y para su religión y su comunidad también ayudó a que fueran vistos con suspicacia. Las derrazón de la comunidad así como su férreo sistema jerárquico son fundamentales para mantener su control sobre los creyentes de modo que no haya deserciones. Apartarse de la iglesia significa apartarse de la familia de los amigos del lugar donde uno ha nacido desarraigarse completamente de toda su vida social. Esta característica es común a muchos movimientos de carácter sectario y los mormones no son ajenos a él como no son los testigos de Jehová de los que hablaremos después. Vivir en una sociedad totalmente cerrada desde que naces implica que si te sales de ella vas a un mundo donde no tienes asideros sociales no tienes amigos no tienes compañeros no tienes referentes no conoces en gran medida ni siquiera sus costumbres sociales. El último elemento que define la relación de los mormones con su sociedad es su conservadurismo. En una encuesta de 2009 los mormones fueron el grupo religioso más conservador de todos los Estados Unidos con un 59% de ellos considerándose así mientras que un 31% se consideraban moderados y solo un 8% se veían a sí mismos como progresistas. Comparemos esto con el resto del protestantismo 46% se consideran conservadores 37% moderados y el doble de ellos se ven como progresistas 16%. En el otro extremo están los judíos mayoritariamente progresistas mientras que católicos musulmanes ateos y miembros de otras religiones no cristianas tenían porcentajes mucho más bajos de conservadores y más altos de moderados y progresistas. Por algo los seis congresistas y cuatro senadores mormones que hay hoy en los Estados Unidos son todos republicanos. Durante el tercer gran despertar religioso de 1855 a 1930 un joven de Pensilvania con orígenes irlandeses y escoceses Charles Taze Russell empezó a cuestionar las enseñanzas cristianas y fue saltando de iglesia en iglesia hasta que formó su propio movimiento de los estudiosos de la Biblia un grupo que pretendía encontrar otra vez el sentido original y las interpretaciones correctas del cristianismo originario del primer siglo. En 1879 Russell fundó también una revista La Atalaya anunciando el reino de Cristo y dos años después fundó una sociedad que se responsabilizaría de la publicación de esa revista y de otra llamada Despertar. Los estudios de la Biblia que realizó Russell lo llevaron a rechazar la doctrina de la Trinidad la doctrina del fuego de los infiernos y la inmortalidad inherente del alma. Además se enamoró de las enseñanzas de Nelson Barbour un sujeto que profetizó que todos los cristianos que habían muerto en el pasado serían levantados de entre los muertos en abril de 1878. Creo que no fue así. Esto entusiasmó tanto a Russell que vendió las tiendas de ropa que era su verdadero oficio para financiar a Barbour de modo que escribiera más obras proféticas. Russell alcanzó la plena convicción de que el arrebato era inminente así como la segunda venida de Cristo. El arrebato o rapture es la creencia muy común en iglesias evangélicas estadounidenses y muy poco común fuera de ese país de que todos los cristianos que hayan muerto serán resucitados y junto con los vivos serán arrebatados hacia las nubes para reunirse con el Señor en los aires. El origen de este término está en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses donde dice que los creyentes en Jesucristo serán arrebatados de la tierra hacia los aires. Aunque por supuesto distintas denominaciones piensan que el arrebato ocurrirá antes o después o durante la segunda venida de Cristo o que esta segunda venida ocurrirá antes o al mismo tiempo que el juicio final el fin de los tiempos la batalla de Armagedón etcétera etcétera y allí tienen para pelear durante siglos. Es curioso que Russell que originalmente rechazaba las visiones proféticas terminó prediciendo de todo primero predijo que Cristo había vuelto pero de manera invisible en 1874 que los santos resucitarían en 1875 y serían arrebatados hacia los cielos en 1878 en preparación a que el mundo terminaría en octubre de 1914 o de 1915 más o menos. Al desatarse la primera guerra mundial los seguidores de Russell pensaron con cierto júbilo que era un aviso del inminente fin. Al no acabarse el mundo Russell cambió y procedió a predecir que la guerra terminaría en 1918 y entonces se daría la batalla de Armagedón y el arrebato de la iglesia. Afortunadamente el profeta murió en 1916 y la guerra no terminó sino hasta 1919 o sea que lo de 1918 tampoco se cumplió. La predicción de 1918 pareció empezarse a cumplir con la epidemia de gripe de ese año que los testigos de Jehová vieron felices como prueba de que se acercaba el final que no llegó. Pero Russell no fundó ninguna iglesia y por lo tanto cuando murió se desató una crisis sobre quién era el verdadero heredero del fundador. El que apareció como el más poderoso de los posibles herederos fue Joseph Franklin Rutherford segundo presidente de la Watchtower Society que se ocupó de centralizar el poder de los grupos estudiosos de la Biblia y fortaleció la vocación evangelista de los miembros de la iglesia. Y esto se ha traducido en algo que todos hemos visto y vivido. Testigos de Jehová que llaman a tu puerta el domingo muy temprano en la mañana cuando tienes una resaca del tamaño del Coliseo Romano y quieren hablar contigo de Cristo nuestro Señor y Salvador o que te asaltan a media calle agitando un ejemplar de su revista Atalaya cuando estás paseando al perro sin meterte con nadie. Como las predicciones ya eran parte de la visión del grupo Rutherford procedió a predecir que los patriarcas hebreos como Abraham Isaac resucitarían en 1925 marcando el inicio de los mil años del reinado de Cristo sobre la tierra cosa que al parecer tampoco pasó. Muchos seguidores de los grupos de estudios de la Biblia se decepcionaron con los fracasos proféticos de Russell y Rutherford y por supuesto se separaron generando sus propios grupos denominaciones y congregaciones basadas en diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Russell. El nombre Testigos de Jehová no fue asumido por el grupo sino al constituirse en iglesia en julio de 1931. Rutherford buscaba así marcar su separación del resto de los grupos de estudiosos de la Biblia lo que hoy se llama franquicia de marca. Otra creencia que tuvieron que adaptar los Testigos de Jehová era la idea original de que sólo 144.000 personas serían salvadas cuando se produjera el fin del mundo y sólo ellos irían al cielo según lo que dice el Apocalipsis que afirma que tendrán el sello de Dios 12.000 varones de cada una de las 12 tribus de Israel 12.000 por 12 144.000 Rápidamente los Testigos de Jehová lo adaptaron para decir que si bien esos 144.000 irían al cielo millones vivirían el paraíso en la tierra cuando fueran resucitados siempre y cuando creyeran e hicieran lo que decían los patriarcas de los Testigos de Jehová los Testigos de Jehová se abstuvieron de hacer muchas profecías en los siguientes años que ya tenían bastantes problemas con la persecución que sufrían hasta que en los años 60 establecieron que el gran jubileo universal sería en 1975 y como eso al parecer tampoco ocurrió en 1989 establecieron sin lugar a dudas que el final sería en el siglo XX como el siglo XX se agotaba y estamos ya bien entrados en el siglo XXI podemos suponer que esa profecía también falló pero fue adaptada después para explicar que esto ocurriría durante nuestras vidas por cierto no de las de quienes han muerto en los últimos años ya en el siglo XXI las predicciones fallidas y la prédica agobiante del evangelio no son el único rasgo distintivo de los testigos de Jehová su rechazo a recibir transfusiones sanguíneas que en muchos casos le ha representado la muerte a testigos de Jehová adultos y a sus hijos es un elemento que generalmente provoca rechazo en la sociedad esta posición procede de su interpretación de un pasaje del libro de los hechos de los apóstoles un libro del nuevo testamento presuntamente escrito por San Pablo que en su capítulo 15 dice por esto opino yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos de la impureza de los animales estrangulados y de la sangre al parecer Pablo recomendaba que no se comiera carne contaminada con sangre siguiendo el precepto del antiguo testamento que obliga que en el sacrificio los animales sean totalmente desangrados práctica que da origen a las supersticiones alimenticias de la comida kosher entre los judíos y la comida halal entre los musulmanes si no se puede comer sangre razonan o piensan o concluyen tampoco se puede recibir mediante inyección y aunque ya hay grupos entre los testigos de Jehová que han cambiado la interpretación muchos siguen manteniendo la posición de que es preferible dejar morir el cuerpo para salvar el alma y seguir respetando las órdenes de Dios los testigos de Jehová tampoco celebran cumpleaños o la navidad pensando que ello desagrada a Dios esto hace que gente como los fans de una tenista miembro de esta iglesia Serena Williams hayan protestado porque creen que no celebrar el cumpleaños de sus hijos es negarles injustamente una pequeña alegría pero como nadie ha encontrado a Dios para preguntarle si le molesta o no que celebremos los cumpleaños y la navidad y cosas así los miembros de esta iglesia juegan a lo seguro y no lo celebran lo que más ha metido en problemas a los testigos de Jehová en el pasado es negarse a honrar los símbolos nacionales como banderas himnos o escudos se basan en la idea de que lo único a lo que le deben rendir pleitesía es a Dios y no a ningún símbolo terreno esta misma creencia hace que se rehúsen a participar en el servicio militar de los países donde viven esta fue la razón fundamental por la que fueron perseguidos por los nazis con la misma hazaña que se dirigió a homosexuales judíos gitanos comunistas socialistas y personas con discapacidades estas dos iglesias no son distintas de otras cientos y cientos de denominaciones y congregaciones que nos ha dado Estados Unidos en sus más de 200 años de existencia ambas han pretendido restaurar la iglesia original como supuestamente era cuando la llevaban los apóstoles una pretensión bastante irracional si tenemos en cuenta que no existe ningún testimonio de lo que ocurrió por aquellos años de hecho los textos completos de los evangelios más antiguos que tenemos son del siglo cuarto o quinto es decir no tenemos forma de saber cuánto se distorsionaron los relatos del nuevo testamento durante más de 300 años cualquier juego de teléfono descompuesto entre 10 o 15 personas nos puede dar una idea de lo poco fiable que es el texto actual de los libros del nuevo testamento pero hay iglesias que impulsan más intensamente el evangelismo y que tampoco están escasas en creencias absurdas los pentecostales con una fuerte presencia en américa latina tienen creencias como la capacidad de hablar en lenguas gracias a la creencia en jesucristo o la curación mediante la fe que ha dejado tras decir gran cantidad de muerte y tristeza de hecho hoy una quinta parte de todos los latinoamericanos que antes eran todos católicos se adscriben a distintas congregaciones protestantes como lo hacen 150.000 de los 650.000 gitanos censados en España solamente a modo de especulación pienso que el interés que nos despiertan estas dos denominaciones religiosas se debe en el caso de los testigos de Jehová a la propia persecución nazi a su estilo evangélico y al tema de las transfusiones y aunque los mormones también pueden ser muy molestos como predicadores generalmente identificados por ir de corbata negra y camisa blanca con manga corta y su identificación colgando del bolsillo lo que nos atrae de ellos es el tema de la poligamia y muy especialmente la impunidad que le concede a esta iglesia un país tan supuestamente rellido por sus leyes como es Estados Unidos mormones y testigos de Jehová mantienen todas las características repugnantes y despreciables de cualquier otra religión se puede lamentar la persecución a la que han sido sometidos sus creyentes como en el caso de todas las persecuciones religiosas sin por ello olvidar que sus enseñanzas son formas de manipulación que le quitan a sus clientes o creyentes parte de su posibilidad de ser felices ese es quizá el elemento clave que identifica a todas las religiones a todas las denominaciones a todas las variantes a todas las religiones creadas por otras religiones a todos los sismas y herejías a su manera todos quieren encontrar la forma de quitarle la felicidad de hoy a sus creyentes prometiéndoles una felicidad posterior que nadie sabe nunca si va a llegar pero que deja regado abundantemente de este valle de lágrimas que ellos mismos han creado con sus creencias si hay que apostar por algo apostemos por la felicidad y muchas veces el principio de la felicidad es el fin de la creencia en supersticiones absurdas y en creencias sin bases ¿no crees usted? ¡Gracias!